Cambiamos de tema de información de acuerdo a datos del Centro Internacional de la Quínoa asegura que el país percibió esta gestión 100 millones de dólares por la exportación del grano de oro y otros países que también están interesados en el Caribe de Aos. Para el Centro Internacional de la Quínoa, SIC, esta gestión ha sido excepcional porque más de 2.000 toneladas de producto con valor agregado han sido exportados de las que 400 toneladas fueron para el mercado interno, lo que ha permitido obtener importantes ingresos. Mire, tenemos más de 15 empresas habilitadas para exportar, cada empresa independientemente está trabajando ya en volúmenos de exportación, esperemos de que enero ya sean las próximas empresas que puedan exportar y confiamos de que en 2019 muchas más empresas van a estar en ese día. Recordemos que para septiembre del año pasado el país había exportado 25.000 toneladas de quínoa al mercado internacional, para esta gestión al mismo periodo se llevó a las 27.000 toneladas vendidas incrementando en un 10%. El 2018 ha sido un año muy importante para el tema de la quínoa, según los datos oficiales ya al mes de noviembre, ya cesando diciembre, nuestras exportaciones han llegado a los 33.000 toneladas, el cual es un dato muy importante para nuestro país. Las proyecciones para el 2019 son superar de manera importante las exportaciones con la incursión al mercado de China, Haití y Colombia, además que países del Caribe mostraron su interés por el grano boliviano. Hemos recibido la visita de muchos países, ¿no? Entre las principales tenemos, por ejemplo, países del Caribe que están muy interesados en el tema de la quínoa, países vecinos como Colombia también, que están muy interesados en lo que es la compra de nuestra quínoa. Seguro que en el año 2019 vamos a tener sorpresas y el interés de nuevos países. El director del Centro Internacional, Edgar Solís, informó que Bolivia prevé realizar una segunda exportación de grano a la China para enero del 2019, ya que son bastantes las empresas inscritas y aptas para realizar la venta al país asiático.